Buenas tardes, si se puede decir buenas tardes, el nombre de Baratón Quimera, Víctor Chulacán, quisiera saber por qué no hay ningún jugador que conoce. No sé cómo está la organización, la verdad, al respecto, pero no sé a qué se refiere usted. No sé, la verdad, honestamente no sé responderle por qué por ahí se organiza de una manera o de otra. No, simplemente porque nosotros tenemos inquietudes, creo que tenemos inquietudes, queremos saber qué es lo que piensa un jugador. Usted da la cara y siempre estamos nosotros para que usted la déjeme. Queremos saber los jugadores, ¿por qué no lo dan? Bueno, es una respuesta que, la verdad, no puedo darle porque seguramente si lo están por ahí, lo van a resolver, lo van a atender, se me ocurre, no hay ninguna orden, al contrario. Buenas tardes, para Estación Huracán, bueno, primero saber si he confirmado que se va a quedar y después, ¿cuál cree que fueron los motivos por el cual Huracán no pudo ganar camino? Voy a obviar la primera para no entrar en respideces. La verdad que creo que el equipo fundamental del primer tiempo, y no es nuevo, lo vengo diciendo, no posee efectividad a la hora de definir, si no estaríamos hablando totalmente de otra cosa. A partir de un penal, puede haber cualquiera, y después de innumerar situaciones de gol. De todas maneras, cuando uno tiene que apelar al fundamento con un partido perdido, no siempre se entiende y uno no siempre puede. Pero, honestamente, creo que el primer tiempo de hoy fue muy parecido al de Temperley. En la que le hicimos tres goles, no teníamos uno. La primera y única vez, si no me equivoco, que nos agarró medianamente mal parado el rebano y hizo un gol. Y le alcanzó con eso. Pero bueno, de esto se trata el fútbol. Yo no puedo tener los mismos parámetros fundamentándome, como lo hice así con Unión. El equipo fue intenso, fue agresivo, lo puso arriba en un arco propio, idealizó una forma de jugar casi permanentemente. Pero no ganó. Y eso es lo que se ve y eso es lo que resulta. Y no creo que haya otro fundamento más grande que es la absoluta falta de efectividad. La efectividad puede estar manifiesta desde la falta de creaciones de gol, o perdón, la falta de creaciones de situaciones de gol, o la falta de definición. Es muy evidente que nosotros no tenemos definición. Es más que claro, más que ni. Buenas tardes, Fidel. Para ser picón deportivo de Tandil, preguntarle qué sensación le provoca que se haya ido derrotado contra un equipo que se hace seis meses que no sabía lo que era ganar y que lamentablemente, bueno, le quitó la alternativa de sumar a Huracán. De tristeza, más allá del equipo de enfrente, o sea, o de las estadísticas. Nosotros hoy necesitábamos ganar, hoy y siempre. Pero hoy era clave, era importantísimo, nos hacía fluir y catapultar otra vez a zona de ascenso. A eso es lo que más me entristece y me frustra, más allá de la estadística del rival. El fútbol puede ganar o perder contra cualquiera. No le doy tanta valorización al rival, no para desgerarquizarlo, de pronto, ¿no? Nosotros necesitábamos ganar hoy. Y si en algún momento estuvimos en deuda actitudinalmente, por decirlo de alguna manera, no fue hoy el caso. Pero sí seguimos en deuda con el resultado. O sea, seguimos en deuda. Franco, buenas tardes. Preguntarle si están a tiempo, si cree que está a tiempo. Falta mucho, pero digamos, teniendo en cuenta el poco puntaje que tiene, que se hacen merecidos. Preguntarle a su vez si cree que deberían tener más puntos de lo que tienen. Lo que pasa es que hablar de eso es utópico. Al merecimiento hay que darle realismo. Sí, probablemente, pero ¿de qué me vales? No me llena. Pero tampoco me resquebraja la fortaleza, ni la convicción. Soy una persona que quiero ser generosa, debo ser generosa. Deseo ser generosa porque Huracán es generoso conmigo, en un amplio sentido de la palabra. Es ineludible que en estos momentos todo el mundo pueda llegar a decir, somos tan volátiles que... Me voy a aclarar porque después se malentiende. No hablo de Huracán. Las personas somos volátiles y cuando algo sale bien nos acercamos bárbaro mucho a eso que sale bien y cuando nos sale mal nos alejamos. Por naturaleza, de pronto somos así. Vuelvo a aclarar, no Huracán, las personas. Para que no la van a entender. Entonces estamos en un momento donde de pronto uno entiende que esa... Vos fijate que la primera pregunta es si me iba o no. Es como cuando estás en la selva, ¿viste? El león huele sangre y quiere sangre. A mi sangre no la van a tener. Cuando yo veo que se me empieza a salir por los polvos directamente me voy solito. ¿Pero qué hace generoso en eso? Yo creo que en esto hay que ser muy pensantes, no hay que ser egoísta. Honestamente, si no tuviese un poquitito menos de fuerza que le debo tener para ser conductor, no le voy a perder el tiempo a nadie. Pero indudablemente que es una situación donde es para valientes y para gente convencida. Bueno, yo pues no estoy. Esperemos que se acuerda. Sigan, no, porque será para beneficio. Salvo que me digan que ya no tengo que hacerlo y lo aceptaría. Pero no es un momento delicado. Yo apunto más a la deuda que yo como persona o esta técnico tengo hoy con el simpatizante de Huracán. Eso es lo que más me duele. Honestamente, lo que más me duele. Pero como hay camino por recorrer todavía, y bastante, confío en él. Como confío en aquel momento donde el equipo estaba prácticamente descendido y gracias a Dios pudimos hacer cosas importantes. Esperemos que uno pueda paragonar eso y que tenga sostén, ¿no? Porque la gente con su pensamiento y su expresión lidera decisiones. Uno sabe en qué medio está. Es fácil ser fuerte cuando te va bien. Yo necesito ser fuerte cuando me va mal. Y hoy me va mal. Como persona y como técnico. Me incomoda, me frustra, no me gratifica para nada el momento. Pero no te re quebrás con la fuerza. Para nada. Absolutamente. Otra vez, yo... Yo no creo que todo el mundo quiera que usted se vaya. No, pero no dije eso. No dije eso. No, perdón, perdón. Se puede llegar a interpretar. Porque todos, la gran mayoría, usted vio la semana pasada, cuando nos vamos a la semana, que nos apoyó toda la hinchada, y lo apoyó todo el mundo. Todos nos vemos siempre. Pero sí queremos saber por qué que pongase la alternativa de maneja, porque no estuvo la música de una hinchada. Está bien. Primero se lo agradezco, lo que usted dice. La verdad que... me gratifica. Y a su vez, redobla lo que dije recién. Sigo estando en deuda. Con la gente que apoya. Bueno, Ramus, pero... Bueno, eso es puntualmente. Y en cuanto a Ramus, que... Mire, la verdad, estamos haciendo una rotación de jugadores por la seguida que tenemos. Pero, honestamente, creo que hoy, con lo bien que jugó Ramus el otro día, hoy, pues... Yo creo que la deficiencia estuvo en la definición, no en la defensa. Absolutamente. No... Creo que a lo mejor si estaba Ramus no ganamos el partido, porque Ramus no hace goles. O prácticamente no hay situaciones de goles para él. Nada. En la rotación y siento de que si me hubiese equivocado se lo hubiese dicho. Sí, la verdad, me equivoqué. Hoy quise poner un equipo más de Ramus. Quise poner un equipo rápido, fresco. Y se notó. Fuimos absolutamente superiores al rival en el primer tiempo en velocidad, en intensidad, en agresividad, en situaciones de gol, en creación, en posesión del balón. No alcanzó. La verdad que no alcanzó porque no completamos. ¿Puede ser que esa rotación de que usted tanto habla a los jugadores nos moleste? No. O pregúntese a eso. Si pudiera ser. Fran, otra vez, disculpe acá. Quizás... ... ...